Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, hoy, tal y como dije el otro día, hoy hemos venido aquí a recoger las pasas. Bueno, como podéis ver, estamos en plena actividad, una mañana fresquita. Estas pasas que hemos ido deshidratando al sol, pues ahora venimos, las vamos recogiendo en cajas y una vez que las tenemos en las cajas, pues las llevaremos al lagar. Aquí podéis ver lo que hemos recogido esta mañana, toda esta zona ya se ha recogido. Aquí podéis ver, bueno, pues la que se sigue pacificando, ¿vale? Y aquí la actividad que tenemos ahora mismo, pues bueno, todo el mundo, como decía, se recoge todo manual, es un proceso muy, muy, muy manual. Así que cuando habrá una botella de Pedro Jiménez que sepáis que primero hemos cortado la uva, después la hemos tendido al sol, después la hemos deshidratado, le hemos dado la vuelta y ahora la recogemos caja a caja y la iremos poniendo en la bañera para llevarla al lagar. Así que esta es la labor de realizar los Pedro Jiménez. Bueno, pues después en un ratito nos conectaremos en bodega y os iremos mostrando cómo la vamos molturando y cómo se va prensando, que es un proceso muy, muy interesante. Venga, buenos días.